Le rebaña, se lleva al jugador... Bueno, yo creo que esa expresión, viniendo de Maldini, refleja mejor que nadie y mejor que nada efectivamente el sentir de todo el madridismo. Porque fijaos, si bien no quiero quitar ni restar méritos a Hansi Flick, a lo que está haciendo, a la plantilla que tiene, que lógicamente luego, apartando eso y apartando la roja, Valde, lógicamente, creo que tienen una muy buena actitud, más que una buena plantilla, una muy buena actitud de la mano de un grandísimo entrenador. Pero claro, este tipo de cosas no se pueden dejar pasar por alto. O sea, es una auténtica vergüenza que un 0-0 se abra o se rompa precisamente por un penalti completamente inventado con el que el propio Maldini, el propio Maldini te está reaccionando, además de una reacción natural, le está diciendo vaya regalo, o sea, vaya regalo, ¿qué es esta vergüenza? O sea, ¿pero qué nos estamos comiendo? ¿Es que necesita este FC Barcelona de ese tipo de dádivas para seguir adelante en la competición? Yo creo que no. O sea, lo que es completamente claro es que el Barcelona, por ejemplo, acumula una cantidad de goles muy por delante del Real Madrid, que su producción anotadora va muy por delante del Real Madrid. Este FC Barcelona no necesita este tipo de regalos, perdonadme. O sea, no entiendo por qué se pita ese penalti. Pero claro, como volvemos siempre a la misma historia, como no hay regeneración en el CTA, pues aquí estamos. Otra vez hablando del tema. Es que, ¿qué queréis? ¿Que lo olvidemos? ¿Que hagamos? ¿Que miramos para otro lado? ¿Eso es lo que pretendéis del madridismo? No, hombre, lo siento mucho, pero aquí no se va a mirar para otro lado porque esto es sinvergonzonería tras sinvergonzonería uno y otro fin de semana. Y miraos que ya digo que yo soy el primero, que logra Hans y Flip, buen trabajo. El FC Barcelona, lógicamente, este año parece que tiene otro aspecto completamente distinto. Llegamos al Clásico en un momento, pues yo creo que es crítico, sobre todo para nosotros, para demostrarnos que podemos competir contra ellos. Pero claro, este tipo de regalos no, hombre. Este tipo de regalos no. O sea, es que es una auténtica vergüenza que tengamos que comernos, que efectivamente en un Barcelona-Sevilla, que todavía el Sevilla puede ser un equipo, que bueno, pues que de alguna manera le ponga alguna pega, o le ponga alguna traba, o le ponga algún obstáculo, no que le espere con el culo abierto como hacen muchos otros equipos, pues resulta que nos tenemos que comer esto. Y dices tú, pero hombre, por favor. O sea, ¿realmente hay necesidad? ¿Realmente hay necesidad? Yo creo que no. Yo creo que hay muchas otras maneras de que el FC Barcelona gane especialmente por la vía del juego, que es como tiene que ser. Pero esperaos, que es que no es solo lo que te hacen en el campo, es también lo que te hacen entre bambalinas. Ahora os informaré, lo habréis leído seguramente en mi Twitter, el hilo que he sacado con la que nos han intentado colar, con la inscripción de Dani Ormo, porque ahora ya están pensando que por qué no utilizar también la baja de Ter Stegen para registrarle, para escribirle la liga más allá de enero. Que esa es otra, que esa es otra. Es que es tela, ¿eh? Es que es una con otra y otra y otra. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta vergüenza? Bueno, pues nada, tranquilos que todavía tendremos tiempo de ver unas cuantas más y veremos a ver qué pasa en el Clásico. Veremos a ver qué pasa en el Clásico, que ahí va a ser otro punto de inflexión. Ya lo veréis, ya lo veréis. Como en Madrid no han despabilado, veremos a ver qué pasa. Eso ya os lo digo yo. Y ahora os voy a dejar con otras palabritas de Jota Jorga, que me quiero dirigir por un tema muy concreto. Escuchadlo. ¿Te imaginas, Jota? Yo creo que se la imagina la mayoría de gente. Acabé, no acabe. ¿Has echado? No he escuchado. Los culés ya se imaginan eso. ¿Es que los culés piensan en una manita en el...? Ponle la cara de Jota, que tanto se nos hace falta. Jota, ¿eh? Imagínense una manita del Barça en el Berrabeo, Jota. Este Barça sí, lo veo capaz. Este Barça sí, ya este Madrid, sí, sí, sí. Sí, sí, te lo digo con la mano del corazón, sí, sí. Este Barça, te lo decía, profe, te ahoga. Este Barça es muy superior a todos los equipos ahora. ¿Un 0-4 te parecería poco? Bueno, yo con un 0 te voy contento, ¿eh? Pero, pero, es que aparte con 8 o 9 de la casa. Niños, de la cantera, de la masía. ¿Sabes lo que es ir al Bernabéu con 8 niños de 17, 18, de la masía? Esa es la pregunta. O sea, una vez más va a cometer el gravísimo error del sobradismo, del cuñadismo, del cómo nos va bien en la liga, le voy a decir al Madrid que, o a los madridistas que les vamos a meter otra manita. Ya se está aventurando a ser el imbécil y al final se la va a terminar comiendo. Recordad el clásico del año pasado que llegó un poquito antes con un fútbol club Barcelona que parecía que se comía absolutamente a todo el mundo y con un Madrid que, bueno, pues como de costumbre a nivel táctico, pues un poquito flojo y terminó sobándoles la cara en el propio Montjuic. Precisamente para que a partir de ahí el equipo de Xavi fuera de capa caída hasta el punto de que le dieron la patada en el culo porque ya era irremediable la situación futbolística, aparte del institucional también. Que no era cosa de poco. Pues bien, dejadme que os diga que guardéis este comentario porque al final se lo va a terminar comiendo. Se lo va a terminar comiendo. Ya lo veréis, es que con J. Jordi tampoco hace falta correr demasiado precisamente para eso. Para ver cómo efectivamente él mismo se retrata, él mismo se da a los autozascas y luego lógicamente llora. Y al final veremos los llantos de J. Jordi y seguramente si hay algún tema arbitral automáticamente recurriremos al tema arbitral. Ya ves tú, el aficionado, el fan del equipo que pagó 17 años en Negreira se va a ir quejando de los árbitros. O sea, es que es tremendo, ¿vale? Después de lo que vimos ahí frente al Sevilla. Pero es que todavía te lo tienes que comer y seguro que vamos a tener algo de eso. Estoy segurísimo. Pero claro, como aquí nadie dice nada, pues nada, si todos callados, ningún tipo de problema. La regeneración en el CTA es más que necesaria. Pero bueno, ¿sabéis qué os digo? Que si no quieren hacer ningún tipo de regeneración tampoco hay problema. Tampoco hay problema. ¿Sabéis qué? Nosotros ya hemos montado una Superliga a la que nos vamos a marchar y donde va a haber árbitros de verdad. Y lógicamente árbitros profesionales. Por ejemplo, como aquel que pitó, que hay que decirlo, el derbi frente al Atlético de Madrid y que suspendió el encuentro tirando el manual. Un muy buen árbitro que lógicamente no traía los viejos vicios. Y ese es el tipo de arbitraje que quiere Florentino y que quiere cualquier persona normal en el fútbol. Un arbitraje limpio. Un arbitraje limpio que es de lo que se trata. Así que bueno, veremos a ver si efectivamente todo esto llega a buen puerto. Porque honestamente la pinta que tiene no es la mejor. O sea, honestamente creo que la pinta que tiene no es la mejor. Lo que vimos ayer frente al Sevilla me parece, o a mí por lo menos, me da muy mala espina. No sé si habrá algo preparado exactamente igual para el partido del próximo sábado. Espero que no. Pero lógicamente creo que sería una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza que al final el árbitro fuera el protagonista de un clásico. Donde lógicamente, por lo que estamos viendo, los equipos debieran serlo. Que sí, que lógicamente el Real Madrid, ya sabéis, hoy tenemos reunión, gabinete de crisis. Hay que tratar varios temas, varios asuntos, porque el equipo no carbura. Y lógicamente, donde más se nota es en la producción anotadora. O sea, con los jugadores que tiene el Madrid, este equipo debería ser como el FC Barcelona. Que estuviera marcando 3-4 goles mínimo de media por cada partido. Mínimo. Mínimo. Aunque luego en la parte defensiva te dejaras un poco, pero mínimo. Y luego, lógicamente, vamos a ver aquí la imagen. No la imagen reproducida, pero sí el momento del penalti. Que, hombre, yo creo que es bastante claro que a Rafinha no le soplan. O sea, es que ni le soplan. Ni están cerca. Y sin embargo, es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza que esto sea penalti. O sea, es que si hasta, como he dicho al principio del vídeo, si hasta el propio Maldini te reacciona de esa manera. De esa manera en el sentido de, pero cómo puedes pitar eso. Hay que tener poca vergüenza. O sea, hay que tener poca vergüenza para pitar eso. Y sin embargo lo hace, pues hombre, yo creo sinceramente que estamos, como digo, ante una tamaña vergüenza que debería sacar los colores a toda la gran mayoría del CTA. A toda la gran mayoría del CTA. Porque desde luego lo que se está viendo en el arbitraje español no es calidad. Bueno, el propio Iturralde creo que también comentaba eso. El propio Iturralde decía, no es suficiente para penalti. Bueno, no es suficiente, no es que no hay penalti. Es que no es que no sea suficiente, es que no hay penalti. Es que pitar como penalti semejante majadería es desde luego un atentado contra el buen gusto. O sea, contra el buen gusto y por supuesto contra el fair play. O sea, es increíble de verdad que nos hayamos tenido que comer eso como penalti. Absolutamente. Claro, la gente estalló, la gente se volvió loca y la gente dijo, basta. O sea, ya basta porque es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo. Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Lo siento mucho, pero creo que estamos cruzando la raya y estamos traspasando un límite muy peligroso. Y luego vendrán las quejas y vendrán los vídeos del Real Madrid, lógicamente. ¿Dónde diremos? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó con esto? ¿Y este error por qué se cometió? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Vale? O sea, es que es tremendo. Lo que hay que aguantar cada fin de semana es tremendo. Ya ves tú ser Barcelona, que lo está haciendo bien, no puede ganar simplemente sin ayudas arbitrales. O sea, parece que no. Parece que no puede. Pero bueno, dejando al FC Barcelona un poquito de lado, nos vamos a ir con cositas de fichajes. Nos vamos a ir más ni menos que con Alphonse Davies, con Erling Haaland. Pero antes de entrar con eso, nos vamos a ir a una pancarta. Y quiero que veáis, porque fue una auténtica maravilla, una auténtica delicia de la afición del Alavés. Que para mí, la verdad es que estuvieron bastante, bastante sembrados poniendo esto que ya tenéis aquí. Y que forma parte de nuestra historia real y nuestra historia reciente. Y eran pancartas, lógicamente, dirigidas a la basura de la Liga y de la organización de la Liga, de la Liga de Tebas. Que como de costumbre, está ahora mismo, pues yo diría que directamente atracando los bolsillos de la gente corriente y moliente. Que obviamente no puede ver el fútbol. Seguramente a lo mejor este tipo de cosas también, o este tipo de pancartas, tenían cualquier otra motivación. Pero bueno, lo estáis viendo. La primera, la Liga. Siempre es un negocio. Lo segundo, prohibiciones. Lo tercero, los dirigentes. Lo cuarto, de lunes y viernes. Lo siguiente, precios abusivos. No es fútbol, es la Liga. O sea, en definitiva, lo que estamos viendo es una afición absolutamente, ojo, y esto es la afición del alabés. O sea, no estamos hablando de una afición del Real Madrid, no estamos hablando de una afición del Barcelona, que en un principio, bueno, de Barcelona menos, que en un principio puedan tener algún tipo de interés para contra Tebas o contra la Liga Española. Sino que simplemente gente corriente y molente que supongo y entiendo por el tema de los precios abusivos va, por un lado, con el tema de las entradas, ¿vale? A lo mejor, no sé si el tema de las entradas lo dudo un poco, pero bueno, puede ser por el tema de las entradas. Pero dos, sí que seguro, es por el tema de los precios del fútbol por televisión, que es una auténtica patraña. El otro día, fijaos que yo me acordaba, cuando vino Cristiano Ronaldo al Real Madrid, que lógicamente disparó la afición del fútbol, la afición al fútbol. Todo el mundo quería ver los partidos de Cristiano en el Real Madrid porque, lógicamente, Cristiano era la superestrella, era la megaestrella. Era un poco el concepto de fútbol que se tenía hace 15 años, más o menos, que venía un jugador, el jugador, creeros, estaba por encima del club y por encima de todo. O sea, el jugador, digamos, que era la estrella del club y, lógicamente, la gente se enamoraba del jugador, más que del club incluso, ¿vale? O sea, que eso tenedlo en cuenta porque eso también ha cambiado un poco, sobre todo en el Real Madrid. Pero el asunto es que, claro, todo el mundo quería ver a Cristiano Ronaldo, todo el mundo quería ver cómo lo iba a hacer en el Real Madrid. Luego, además, está el Barcelona, lógicamente, de Guardiola, con Leo Messi, con Xavi, con Iniesta. O sea, iba a ser espectacular. El Madrid se reforzaba, precisamente, para contrarrestar un poco a un Barcelona que, la verdad es que parecía absolutamente fuera de control. Era un Barcelona que, realmente, arrasaba las cosas, como sea, independientemente de Negreira, pero había un juego por ahí puesto y es que ganaban los partidos por muchísima diferencia de goles y jugaban en una velocidad tremenda. O sea, ese rollo que trajo o que intentó traer Xavi del cruifismo malentendido fundamentalista, no. O sea, lo que hacía Guardiola era ser práctico cuando había que ser práctico, pero luego desarrolló, con un grupo de jugadores que se conocía muy bien, una velocidad de juego que era algo desconocido en el fútbol, ¿vale? Y las cosas son como son, hay que decirlo. O sea, la primera temporada y la segunda fueron, vamos, o sea, espectaculares. Y eso que la segunda, el Madrid ya estaba reforzado y no pudieron brillar tanto. Y el Madrid, la verdad es que la contrarrestó bastante bien. Y encima, el Madrid traía, en su equipo titular, cuatro o cinco nuevos jugadores que no se conocían de nada. O sea, que bastante mérito tuvo el que dar. Me parece que quedamos a un punto del Barcelona en la Liga, ¿vale? O sea, tuvo muchísimo mérito. Pero, en cualquier caso, yo recuerdo que cuando vino Cristiano, la gente se mataba por ver fútbol. Y Gol Televisión ofrecía a los partidos, quiero recordar que del Madrid, por lo menos todas las jornadas, era seguro uno del Madrid y otro del Barcelona, seguro por 10 pavos al mes. Claro, 10 pavos al mes era una auténtica maravilla. Y además era solo fútbol. O sea, no te tenías que comer ningún tipo de mierda que no te interesaba. Era solamente fútbol, ¿vale? Fútbol, exclusivamente. Y, lógicamente, esto era una maravilla porque todo el mundo nos pusimos el aparatito, el TDT parece que era, y automáticamente a ver fútbol, a ver a tu Real Madrid, que era lo que querías, por 10 pavos al mes y se acabó, que era lo suyo. Y sería lo suyo. Pero, claro, cuando ha vuelto Movistar y otra vez el monopolio y otra vez 100 y pico pavos al mes, dices tú, ¿pero qué mierda es esto? O sea, ¿qué me estás cobrando? Y encima por cosas que no quiero ni ver, ni me apetece ver, ni me da la gana ver. O sea, ni quiero ver, ni quiero saber nada. Entonces, el tema del fútbol, lógicamente, la gente la tiene muy cabreada porque el fútbol al final, oye, ¿qué me apetece ver a mi equipo? No, es que para el fútbol, claro, es que tiene que haber dinero y tal. Bueno, pues, ponlo un precio razonable y lógicamente lo veré y no piratearé si es que es normal. Es que el problema es que Tebas, como sabe que él es impulsor del monopolio, él no tiene el monopolio de los derechos de televisión, pero él trata con quien tiene el monopolio, ¿me entendéis? Y se lo vende al que tiene, de alguna manera, el monopolio, que en este caso es Movistar principalmente, ahora se ha abierto a un nazón, pero es un oligopolio en cualquier caso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que él dice, como yo soy el que maneja y dice a quién y por dónde y cómo, pues se lo echo a estos y encima lo justifico. Y encima lo digo, digo que la gente que ya está bien de irse de cañas o que si te tomas un cubata o que se... O sea, pues poniendo ejemplos de lo más chabacano y de lo más estúpido. Pero si eso es lo que queremos, pues nada, esto es lo que hay, chicos. Yo, de verdad, aprecio muchísimo esa pancarta del Alavés porque, de verdad, creo que efectivamente refleja muy bien el sentido de la gente con el tema del fútbol. Pero bueno, vamos ya con el tema de Davis, ¿vale? En este caso, un Alfonso Davis que, por lo visto, habría visto cómo el Bayern de Múnich ha echado abajo las negociaciones para su renovación porque entienden que el jugador no quiere renovar, que el jugador quiere venir al Real Madrid y que se dejen de historias que lo que quiere es vestir de blanco la temporada que viene, ¿vale? Decía Bill ayer, Bill, ni más ni menos, Alfonso Davis se ha soñado con el Real Madrid. El Bayern ha parado las negociaciones para renovarle. No quiere hablar con su agente por sus exigencias económicas, se refiere al club. Hay conversaciones con el Real Madrid. Bueno, yo creo que más claro ya el agua. O sea, cuando Abraham Romero me parece que fue quien nos dijo que todo el mundo del periodismo estaba dando por hecho ya el fichaje de Alfonso Davis, creo que no se equivocaba. El único que parecía un poco escéptico con respecto a este era ni más ni menos que José Félix Díaz. Pero en cualquier caso, yo creo, cuando también Maroto nos dijo que en principio sí, que no había problema y que efectivamente iba a estar por ahí la cosa, yo creo que todos asumimos que efectivamente Davis va a venir al Real Madrid. Que luego, lógicamente, que venga ya en verano es lo que yo entiendo que va a ocurrir, que venga gratis. Que lo de Arnold al final me da mire en la nariz que se va a quedar para verano también, porque el Real Madrid no va a querer gastarse pasta también. Y que además es un lateral. Y para el Madrid yo creo que es más urgente ahora un central que un lateral. Por eso yo creo que estos dos van a quedar para el verano gratis. Pero el asunto es que Alfonso Divis, lógicamente, viene a reforzar una defensa del Real Madrid que yo creo que ya de por sí va a ser absolutamente increíble. Y ahora me voy a saltar al asunto de Haaland porque ayer estuvieron hablando de él y precisamente por una noticia buenísima porque le dan muchas más opciones de jugar en el Real Madrid que en el FC Barcelona porque sabéis que ahora en Barcelona andan con la página mental de que efectivamente la puerta va con todo a por Haaland. Eso no se lo cree ni el que es solo a Manteca. Pero bueno, además porque el jugador, como bien decía este periodista por aquí, dice el jugador, sí, está muy bien el Barcelona, tal, dice, pero no lo veo. A él le encanta España, le encanta ir de vacaciones a Marbella, dice, y creo que es más probable que juegue en el Real Madrid que en el FC Barcelona. Efectivamente, en tanto en cuanto todo cuadra y todo vaya bien, yo sinceramente creo que el Injalan todavía tiene posibilidades de venir al Real Madrid. El propio José Feliz Díaz nos lo dijo, que dependiendo un poco de cómo fuera el año, dependiendo un poco de cómo fuera la plantilla, dependiendo un poco de cómo funcione el ataque, que ahora mismo yo creo que Vinicius está empezando poco a poco a recuperar su mejor forma, vamos a ver si Mbappé, como decía Ancelotti ayer, ha vuelto a su mejor versión, ha vuelto a su mejor forma, vamos a ver qué pasa con Rodrigo. Pero si alguno no funcionara, alguno fallara o el Madrid no estuviera contento, Haaland, yo os digo que vuelve a entrar en el radar del Real Madrid, pero a la velocidad de esto, porque en definitiva el Madrid necesita a este tipo de jugador, que es un auténtico devorador del área, que independientemente de que Henry pueda ser un grandísimo futbolista en el futuro, no le puedes recaer todo el peso sobre sus hombros de llevar el ataque de un Real Madrid, porque sería ingenuo, sería sobre todo negligente, teniendo en cuenta que es súper joven, o sea, realmente lo que haga ahora de más está bien, se lo agradeceremos, punto, pero tú no le puedes cargar a Hendrik porque lo vas a quemar, o sea, no le puedes cargar con la responsabilidad de convertirse en un súper jugador del Real Madrid, con un rol que sea completamente fuera de lo normal, completamente fuera de su edad, porque en definitiva lo que le va a suponer es una carga extra de presión, que encima se puede llegar a revolver contra él, entonces, bueno, vamos a tener un poco de cuidado con eso, así que por eso precisamente cuando Haaland, que tenga 29 años, es que Hendrik todavía tendrá 23, o sea, que todavía tenemos Hendrik para rato si él quiere, y sigue demostrándolo, vamos a tener Hendrik para rato, así que bueno, todos tranquilos con esto, lo importante es que si efectivamente se empieza a asociar a Haaland con el Real Madrid, yo creo que es una oportunidad realmente buena, realmente buena precisamente para darnos cuenta de que es un jugador que en definitiva tiene una oportunidad muy buena y muy seria de ser jugador del equipo y efectivamente de cumplir su sueño de venir al Real Madrid, yo es que lo tengo más claro que el agua, así que bueno, pues ojalá que efectivamente así sea y ojalá que efectivamente Hendrik se convierta en jugador del Real Madrid.